Más de vosotros grabamos el estilo de corazón Y hoy día perdí el amor Y el aire 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 perdí el amor La estrella se dice que va, para los canciones de la ciudad Y la estrella se dice que es tu sangre, es tu sangre, es tu sangre, es tu sangre Y la estrella se dice que va, para los canciones de la ciudad Y la estrella se dice que va, para los canciones de la ciudad